Música 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 Te gozaba porque en mi alma me estás con tu santidad. Te sabré que el arte de vivir es imposible, de parte no puedo decir de mí. Te sabré que el arte de vivir es imposible, de parte no puedo decir de mí. Te sabré que el arte de vivir es imposible, de parte no puedo decir de mí. Te sabré que el arte de vivir es imposible, de parte no puedo decir de mí. Te sabré que el arte de vivir es imposible, cuando te sabré que el arte de vivir es imposible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!